Hola milaguritas, bienvenidos otra vez a mi canal de mi que es locura perdón que se ve eso esto que se ve por ahí bueno, es que estoy grabando por mi tablet y mientras voy hablando con alguien a ver si estoy contestando bueno, voy a mostrar lo que me compre porque estoy en mar del plata y le estaba preguntando a una chica que se llama Viole Cortez que la pueden buscar por Facebook bueno, estaba hablando cuántos grados hace en mi país, bueno, en mi provincia, en Mendoza mi celular, todo, ¿no está así? y bueno, voy a mostrar lo primero que yo hice un video, no, mandé una foto en Facebook si quieren seguirme me llamo Mika Mika con... con K Mika con K bueno, se lo dejo en la descripción y hay una foto que salgo con esta almohada que me he comprado de Sol y Luna bien esta almohada me salió 180 pesos esto me lo gasté con una plata que me dio una abuela, mi abuela Nené que también compró cosas mi hermano con esa plata porque era para los dos después esto, que lo tengo en esta bolsita porque me la dijeron es un collar de amistad que lo compré cuando empiece las clases, se lo voy a dar a mi amiga este de Delfín dice que hay que partirlo ve ahí tiene las cositas y compré una cadena porque yo no tengo cadena mi amiga sí ya después le voy a dar ella no sabe que yo lo compré pero yo le he visto que tiene una cadena esta me salió 60 pesos claro después me compré este collar de un diente no sé qué es de color celeste venía de color negro blanco, celeste rojo y no sé qué otro color me compré este celeste y me salió 50 o 40 pesos por ahí no me acuerdo también después me compré algo acá que esto les voy a mostrar me tienen que buscar en en Facebook lo voy a subir porque ahora no puedo pero es como es una cosa que pone en la tablet que es donde estoy grabando y vos tenés los teclados para escribir es de color rosa y es infinito otra bueno es una cosa del infinito que eso esto esto donde estoy apoyada me salió 350 pesos caro después me compré esta funda para mi celular que dice bla 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 y esto tiene estas cositas que se mueven pero se mueven ves esto también se pero espera ahí está por todos lados y acá dice pink pero no se ve esta funda me salió 390 390 venía otra que se veía la parte blanca de mi celular hagamos que esta salía era transparente esto eso que dice bla 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 no salía era transparente y se veía esto y salía estos cositos así como que el teléfono tenía estaba manso me compré este me lo compró mi bueno en realidad me lo compré yo con mi plata acá pero el celular me lo compró mi tía casi no me compró bueno eso fue todo perdón que lo hice un poquito rápido espero que les haya gustado el video de like favorito suscribirse y los veo en el próximo video bye y